Y el Oscar va a... Pasando a las nominaciones del gremio de directores, en la categoría de mejor director en una película narrativa están... Por otro lado, en la categoría de mejor director debutante están nominados... Y los nominados a mejor director documental son... Ahora, pasando a las nominaciones más importantes, que son las del gremio de productores... Tenemos nominados a mejor película animada a Encanto... Mientras que en mejor película documental están... Ascension, The First Wave, Flea, In the Same Breathe, The Rescue, Simple as Water, Summer of Soul... Y writing with Fire... Y finalmente, los nominados a mejor película narrativa son... Hay que tener muy en cuenta estas nominaciones... Pues en los últimos 5 años, solo han habido 3 películas nominadas a mejor película en los Oscars... Sin haber estado en el gremio de productores... Esas películas fueron The Father, Darkest Hour y Phantom Thread... Los nominados a los Oscars se revelarán el próximo 8 de febrero... Espero que este video te haya sido útil o al menos interesante... Si te gustó, no te olvides de compartir... Seguir el Instagram del canal y comentar... Para que pueda hacer de mejor manera mis videos... Muchas gracias... Adiós...